... ...el encuentro de acción magistral es peculiar... ...a mí me encanta poder asistir a todas las sesiones formativas que puedo y tal... ...pero lo que tú ves aquí es distinto... ...aquí tú no eres un personaje o un elemento pasivo... ...sino que intervienes, que... ...siempre hay un intercambio... ...no es la típica formación en la que tú llegas, te sientas y lo recibes todo... ...aquí siempre tienen la oportunidad de compartir e interactuar y eso yo creo que lo hace distinto. Porque los profes necesitamos lugares de encuentro... ...por eso los animo a participar... ...porque es una manera... ...a través de la experiencia es la única manera que tenemos de compartir. Darte cuenta de que no estás solo... ...que ideas que tú estás poniendo en práctica en tu colegio... ...intentando ser a veces hasta atrevido... ...pues te encuentras con otras personas que hacen lo mismo o parecido... ...y la experiencia de estar juntos es absolutamente enriquecedora. Entonces creo que es la oportunidad eso de aprender de otra gente... ...de otras realidades... ...y seguir creciendo. Una sensación maravillosa... ...más amigos cada año... ...red educativa que es súper importante... ...y muchísimos, muchísimos conocimientos. Muchas horas, mucho trabajo... ...pero sobre todo entusiasmo... ...y la creencia de que bueno... ...de que tenemos la suerte de poder educar... ...y que eso es un privilegio. Pues me quedo con las palabras del director general de la FA... ...lo primero son las personas, después vienen los conocimientos... ...entonces tenemos el trabajo más importante del mundo... ...que es educar personas.